El Sindicato Mexicano de Electricistas se unió a la manifestación en contra de la iniciativa de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que Enrique Peña Nieto envió al Senado el pasado 24 de marzo. La iniciativa contempla que se hagan especificaciones sobre la regulación del Internet, en lo que denomina la prevención de propagación de comunicaciones masivas no solicitadas o tráfico malicioso. El Prosecretario de Trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas, Juan José Gómez Beristain, argumentó al respecto de la negativa que manifiestan organizaciones civiles, políticas y sindicales al respecto de la iniciativa de la ley. Bueno, lógicamente estamos en contra de cualquier regulación que se dé a un medio tan amplio, tan vasto como es Internet. No hay ni siquiera calidad moral como para decir qué es los contenidos que se pueden juzgar favorables o desfavorables. Sabemos que esto finalmente es parte de todo un montaje, un gran montaje, un gran andamiaje que lo que busca es tener mayor control todavía sobre los medios que no están plenamente bajo el yugo del oligopolio de Televisa y de Teleazteca. Entonces, Internet siendo todavía el espacio más libre que hay, pues lo que se busca es poder dominarlo, poder cerrarlo para que no haya una libre opinión de ideas, un libre flujo de ideas de todos los mexicanos. Entonces, nuestra postura es clara, no estamos a favor de que haya una regulación en un medio como es Internet. Los medios alternativos en sí, o sea, el espacio que implica Internet, que es un espacio virtual, es un espacio que en la realidad no es tangible, no existe. Entonces, ¿cómo lo puedes regular? Ahora, no se trata de un espacio que tenga que hacerse pequeños compartimentos en donde cada información tenga que caber en un solo lugar y no se pueda compartir de otra manera. El Internet como tal tiene que ser un espacio libre por naturaleza, esa es su naturaleza, así lo hemos retomado porque no necesariamente así nació, digo, valga la contradicción en la que caigo ahorita, pero no nació como un medio libre, Internet nació como una red militar, una red de información privilegiada, pero se ha convertido en un espacio de intercambio entre gente de distintos lugares. Al ser un espacio virtual que no existe en la realidad, estamos conviviendo gente de diferentes latitudes, de diferentes regiones y con diferentes ideas. Las redes sociales han cobrado el papel de medio de comunicación de los ciudadanos de a pie, para hacer eco en sus opiniones, demandas o denuncias, como en el caso de la organización electricista, que a través del uso del Internet evidenció las causas reales del despido masivo de la totalidad de la planta de trabajadores y trabajadoras de Luz y Fuerza del Centro. Fue un papel muy importante porque frente a una campaña que fue de muchos cientos de millones, más de 500 millones de pesos que se invirtieron en las televisoras para estos comerciales donde se desacreditaba a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, por otra parte en las redes sociales, y estamos hablando de que todavía era un espacio virgen hasta cierto punto para muchas de nuestras organizaciones, se empezó a dar ese respaldo y esa comunicación directa. Yo creo que el primer resultado importante que se tiene de estas redes sociales o de estos medios alternativos en el momento del golpe, fue la capacidad de comunicarnos y de convocar a la gente, no solamente del ESME, sino de otras organizaciones, de otros sindicatos, de otros estados de la República y darle difusión a la información de lo que está ocurriendo realmente, incluso más allá de las fronteras. Entonces fue un papel fundamental de los medios alternativos. Fraternalmente por el Derecho y la Justicia del Trabajador, ESME 1914.